Música Es divertido y aprende un montón de cosas nuevas. Matemática, lengua, hay un montón de cosas. Trabajamos, como copiar, materias especiales, tecnología, plástica, lengua, matemática, música. Música Dar clases en San Francisco es estar en casa. Acá nos conocemos todos. Lo lindo, lo feo, lo que podemos, lo que no podemos, nos acompañamos. Es mucho más que trabajar en un colegio. Creo que acá todos los docentes incluso podemos hablar de chicos que no son de nuestro grado. Y eso es muy importante. Eso habla de la comunicación que hay dentro de la escuela entre nosotros y como un planteo institucional también. Tratamos de que la familia siempre esté informada de cómo va evolucionando. A lo largo del año se van haciendo reuniones de padres informativas donde se va contando en qué trabajamos, los proyectos, cómo va el grupo en general. Y además la realidad es que tenemos muchas entrevistas individuales a lo largo del año donde vamos trabajando individualmente con las familias, cómo va avanzando o cómo va siendo el proceso del año del chico. Nosotros tenemos dos de nuestros hijos que están terminando una etapa, primaria y jardín. Y hemos tenido la comunión de otro de nuestros hijos, con lo cual muchos momentos compartidos con toda la comunidad. momentos de compartir experiencias, talleres. Convivencias con los padres de familia de los distintos grados. Hay hockey con las mamás. Hockey empezaste este año vos también. Me parece indispensable conocer o saber qué es lo que le está pasando a la familia para saber cómo acompañarlo. Eso me parece que es básico. Los chicos ahora están mucho más inquietos, tienen muchas más curiosidades y se animan. Quieren saber, no se conforman con lo que le puedas decir, además investigan. Y además son chicos de jornadas extendidas, así que no alcanza con saber mucho de lengua, de matemática. Tenemos que saber mucho de ellos. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa en casa? La escuela es un espacio de contención para los chicos, muchas veces un espacio de contención para las familias también frente a determinadas situaciones. Y eso nos obliga a nosotros también a estar permanentemente alertas a un montón de cosas. En estos últimos años se ha hecho mucho esfuerzo por todo el tema de la comunicación y de las prácticas del lenguaje. Y que viene de alguna manera desarrollando un trabajo muy fuerte en los tres niveles. Hay áreas nodales, como la matemática también, las ciencias exactas. Pero, digo, otra área que también nos viene dando muchas satisfacciones, al menos desde el decir de las familias, es la propuesta de contraturno del primario. Tiene esta opción del inglés intensivo. Tenemos mucha capacitación en servicio. Nosotros nos capacitamos en servicio con lo mejor que hay hoy en día en prácticas de lenguaje, todo lo que es el equipo de Breutmann para matemáticas, Cintia Cuperman en prácticas. Se asesoran en conocimiento del mundo, el doctor Jorge Fanelli. A su vez tenemos capacitaciones en equipos de líderes para poder capacitar a nuestros propios compañeros. O sea, que estamos completamente actualizados en todo lo que es la calidad educativa y lo último que hay en proyectos. Jugamos a la pelota, otras cosas. Vamos a las casas y nos divertimos mucho. Sí, todo. Salidas, secretos, todo. Hacemos los trabajos en grupo, los hacemos juntos. Cumpleaños, Centro Juvenil. En el Centro Juvenil participan los chicos y chicas de la escuela. Se convoca a partir de los 10, 11 años. Jugamos, tenemos reuniones, comemos con los chicos y con las animadoras. A las reuniones charlamos del grupo y de nosotros. Puede ser de familia, de amigos. Son mis amigos de acá del grado y también de otros grados. Y no sé, me divierto mucho con ella. Además de la calidad educativa que ofrecemos, conocemos a nuestros pibes. Y eso es lo que más resaltaría el San Francisco de Salas. ¡Suscríbete al canal!